Yo por mí, que se quede, la verdad, porque es un gran jugador. Yo prefiero que se quede, por la cantidad no aceptaría nada. Hombre, yo prefiero, si nos dan una cantidad considerable, que se vaya. Claro, evidentemente, pues Vicente Gómez es un tío que aporta, pero que si nos dan una buena cantidad, pues podemos fichar a otro que da. Si le dan una buena cantidad de dinero, prefiero que se vaya, porque aquí hay jugadores para sustituirlo a él, ¿no? Como es Javi Castellano, Hernán, que se acaba de recuperar de una lesión. Bueno, que se quede y se den detrás del viejo, que se den los nuevos aquí. Esos viejos están teniendo jugadores viejos y lesionados. Vale más que le paguen a los hombres de aquí y se den detrás de todo eso que están teniendo allá. Es buen jugador, es un gran jugador. Lo que hay que darle, no se le puede, hay que darle, pagarle más y promocionar a la gente de abajo. Y que no se venda, porque estamos nada más que creando jugadores para hacer dinero. No pensamos en Las Palmas, en hacer un equipo de primera división. Estamos nada más que pensando en hacer dinero. Si Las Palmas suben, Chapo, me quedo aquí. Si no, ese jugador, adiós, que lo pague lo que es, lo que vale el jugador. No lo que es, o sea, lo que pide el club, no lo que es el jugador. Y Chapo vuelve Vicente. Hombre, yo creo que Vicente Gómez es un buen jugador como para tenerlo en Las Palmas, pero claro, si es para él mejorar y a la vez Las Palmas coge un dinero por él, pues... No, yo lo animo siempre que pueda y la ovación se la lleva. Yo creo que se le critica demasiado. Como juega, él juega bastante bien como para criticarlo tanto, ¿no? Él se ha ganado un poco esas críticas porque hay veces que no ha dado todo lo que el aficionado cree que puede dar. Él ha demostrado que ha sido un buen jugador cuando subió del B, pero la verdad que lleva un tiempo que no está al nivel que se le espera. Este que está jugando aficionado ha tenido la experiencia con Vicente, porque sé que Vicente tiene una calidad. Vicente es un jugador, una calidad increíble. Lo que pasa es que la gente, alguna vez apreciamos a la gente de afuera y tal. Oye, que gente de afuera es buena, ¿no? Pero apreciamos a la gente de afuera más que tal. Pero Vicente tiene una calidad, lo ha demostrado desde chicos. Siempre ha sido y a Vicente no lo pueden cambiar más nadie. Que puede ir un poco menos bien, pero Vicente tiene una calidad increíble. Se le ha criticado mucho, a veces con razón, porque él no da todo lo que puede, pero sí es verdad que se le ha criticado quizás demasiado.